...movidito el camino. Aquí quizás lo que nos convenga mencionar en este otro plano es, estos son los 19 caminos terminados en noviembre, de hecho ya los 33 están prácticamente cerrándose, pero estos son los 19 que se habíamos comprometido junto con las comunidades a terminar en el mes de noviembre. Destaca que aquí son tres regiones que se están abarcando, entre lo que se ha trabajado el año pasado y este año, se abarcan las ocho regiones que tiene, que está distribuida Oaxaca, desde la Sierra Norte hasta la costa. Y aquí algo muy importante, para haber llegado a la definición de los municipios incomunicados, hubo que hacer un análisis de los 2.457 municipios del país. En estos se detectaron, o se había registros, de 1.100 municipios con situación de alta y muy alta marginación, más de 650 municipios con población indígena arriba del 40% y otros 200 y tantos que tienen población indígena menos del 40%. Quiere decir que todo eso se fue traslapando, de los 2.457, los 1.100 de alta y muy alta marginación, los 876 de memoria, y esto nos dio un universo prioritario, que eran los que estaban verdaderamente los más pobres, ahora sí. Entonces, de ahí se determinaron 545 municipios y de esos 545 municipios fue que se determinó cuáles eran los que no tenían pavimentación de ninguna manera y menos con concreto, como ahora ya se está terminando. Entonces, estamos ahorcando todas las regiones en el caso de Oaxaca y todos quedarán, como usted ha señalado, totalmente comunicados. ¿Sería cuánto, señor secretario? Señor presidente, perdón. Preside este evento, Acciones para el Bienestar de Oaxaca, inauguración del Camino Rural de Santo Domingo Nutzá, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. En estos momentos, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, e integrantes del presidium, realizan el corte de listón inaugural del Camino Rural de Santo Domingo Nutzá. Gracias. 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 El pueblo de Santo Domingo Nutzá, se siente honrado y sumamente agradecido por contar con la presencia de cada uno de ustedes. señores, sean todos bienvenidos a esta su tierra. Señor presidente, un día adquirimos el compromiso de construir este tramo que nos comunica con San Andrés Nuxiño. Empeñamos la palabra y la palabra se ha cumplido. No le fallamos. Gracias por tenernos confianza a los pueblos indígenas. Agradecemos al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, por el apoyo y acompañamiento de asambleas y aspectos técnicos. La pavimentación de esta carretera va a beneficiar a los habitantes de Santo Domingo Nutzá y a todos los municipios vecinos como San Juan Tamazola, Santa Inés de Zaragoza y San Andrés Nuxiño. Es decir, a más de 15 mil habitantes. Por ello, con respeto, le pedimos que nos siga brindando su apoyo para la continuidad de la pavimentación del tramo de Santo Domingo Nutzá a Santa Inés de Zaragoza, que son 5 kilómetros 40. Señor Presidente, apóyenos y nosotros cumpliremos la encomienda. Nuestro pueblo se fortaleció, nuestro pueblo está en pie. Que el Dios de la lluvia, el corazón del cielo y nuestro Padre, el Sol, los bendiga. Gracias. En este municipio que ya visité, que ya conocía, porque, como lo expresé hace un momento, tengo la dicha enorme de conocer los 570 municipios de Oaxaca. Celebro que se esté inaugurando este camino en Nutzá. Es uno más de todos los caminos que se están haciendo con la participación del pueblo. Porque, como aquí lo expresó el síndico de Nutzá, esto es un beneficio, es una obra en bien de la comunidad, pero también significa un compromiso. No es sólo el solicitar el camino, sino es construir el camino. Lo hace el pueblo. No en todos los municipios se podría trabajar así. Se puede en Oaxaca y en otras comunidades, en otros pueblos del país. Yo quisiera que se pudiera trabajar de esta forma en todo el país. También con los yaquis, con los mayos y los mayas, y con todos los pueblos originarios de la diversidad cultural que es México, del mosaico cultural que es nuestro país. Es algo extraordinario. Cómo se organizan los pueblos, cómo eligen a sus autoridades, cómo las autoridades ven su función como un servicio. No cobran. Imagínense, presidentes municipales que no cobran, que le sirven un año, dos años a sus pueblos. Pero no sólo es la organización administrativa, política de los municipios, la ayuda mutua, el tequio. Es también la solidaridad, la fraternidad, el apoyo a los más pobres, el respeto a los adultos mayores, el cuidado de la naturaleza, la limpieza de los pueblos. Conozco, les decía, todo el país y no hay municipios en donde se improvisen cestos para recoger la basura. Eso sólo se ve en Oaxaca. Y que conste, conozco todo México, pueblos limpios. Hay lugares en donde hay, se ponen letreros, donde se dice no se puede utilizar detergente cuando pasa un río, no se puede tirar fertilizante al río, se cuidan los bosques. Es realmente excepcional lo que se ve, lo que se percibe de la diversidad cultural de los pueblos de Oaxaca. Por eso, estamos apoyándonos con las comunidades, con los pueblos. Aquí sí que no aplica de que es el gobierno el que está haciendo el camino. De por sí, deberíamos de tener muy claro que el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Pero, en este caso, la construcción del camino está a cargo de la gente, está a cargo del pueblo. esto mismo es lo que se está replicando en todo el país. Ya no es enviar los recursos a través de instituciones del gobierno federal, del gobierno estatal, a los municipios, sino es enviar el presupuesto desde la Tesorería de la Federación al Comité de madres, de padres de familia. Y ellos en la Asamblea deciden qué hacer con ese dinero para darle mantenimiento a la escuela. Imagínense lo que esto significa, el que podamos todos participar. Eso es la democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, es mejor entregar. Y algunos pueden decir es muy complicado hacer un camino, es muy complicado hacer una escuela, se equivocan, el pueblo es sabio, cómo no van a saber construir un camino, si los trabajadores de la construcción de Oaxaca son de los mejores trabajadores de la construcción en el mundo. Este camino, lo veníamos viendo, en efecto, como lo mencionó el ingeniero Cedri, tiene una peculiaridad, tiene un buen sistema de drenaje, que eso es lo que va a garantizar que dure más el camino. Pero está bien hecho, todas las bajadas de agua, venía yo viendo, sus alcantarillas, su drenaje, por eso va a durar mucho, además, es concreto va a durar muchos años. Entonces, sí sabe el pueblo gobernar. Es cosa de que sea tomado en cuenta y que nos ayude el pueblo, que lo convoquemos a acciones generosas y ahí está el pueblo esperando esa convocatoria. Por eso tengo mucha confianza en que vamos a llevar a cabo la transformación. Ya se están sentando las bases para el cambio y pronto se va a consolidar para que si hay una regresión, si hay un retroceso, ya no puedan los conservadores regresarnos al pasado de corrupción, de injusticias, de privilegios, de desprecio por el pueblo que ya no regrese nunca más la actitud racista, clasista, discriminatoria. Por eso tenemos que apurarnos. Hoy en la mañana hablaba yo de que soy partidario del sufragio efectivo y de la no reelección. Si el pueblo lo decide, voy a estar hasta el 24. Pero como estamos trabajando nos va a rendir el tiempo y cuando termine el gobierno ya va a quedar bien apisonado, bien consolidado el cambio, la transformación de México. Muchas gracias a las autoridades, a todos los habitantes de este pueblo Nuxá, de la región mixteca de Oaxaca. Muchas gracias a los ingenieros de la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas, de Transporte, a Adelfo Regino de las comunidades de los pueblos indígenas, muchas gracias y muchas gracias a Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, por su apoyo, por su solidaridad, por estar caminando junto con nosotros en bien del pueblo, en bien de Oaxaca, en bien de la nación. Muchas gracias, amigas y amigos. Aplausos.